¿Querés usar la función de grilla en Filmora para guiarte en tus vídeos, pero no sabes cómo? Tranquil, video. Filmora ha lanzado una nueva función. Con cada actualización se expande hacia mejores cosas. Por eso quedate en este vídeo que te voy a mostrar todos los detalles de esto y cómo funciona. Lo primero que haremos será, estando acá en Filmora, tendremos nuestra vista previa, ¿no? Toda inocente. Si presionamos clic derecho, nos aparecerá esta opción que dice Regla, la cual podemos acceder presionando clic sobre ella o presionando Ctrl más P en su teclado. Luego de eso nos aparecerán estas reglas a los costados de la vista previa. Esto para hacer clic sobre ellas, arrastrar y hacer esto. ¡Voilá! Estas son líneas guías, las cuales podemos mover y sacar cuantas queramos para poder dividir nuestra vista previa y guiarnos sobre ellas y conseguir simetría en nuestro espacio cuadrado, ¿no? Si presionan clic derecho sobre las reglas, les aparecerá Añadir guías, que les abrirá este recuadro. Podemos elegir si vertical, que sería... Esperen, esperen, esperen. Porque yo de toda la vida supe, y es realmente, que vertical es de arriba abajo y horizontal de derecha a izquierda, o viceversa. Se ve que acá no es así, los de Filmora quieren que las cosas funcionen al revés, o no sé, pero raro. Pero sí, básicamente, como ven, vertical sería la distancia que hay de izquierda a derecha en píxeles, que acá serían 1920 píxeles, y horizontal de arriba abajo, que serían 1080. Ahora, ¿de qué trata esto? Trata de que si nosotros agarramos y queremos poner una línea en el medio, se nos va a complicar, hay que estar ahí apuntando. Dale, dale. Entonces, para solucionar eso, agarran, van a su buscador, buscan la calculadora, y si quieren, por ejemplo, la mitad de los píxeles, que en este caso son 1920, hacen 1920 dividido 2. Y ahora, ponemos vertical, 960, y voilà, mi amigo. Ahí tenés. Pueden hacer lo mismo de arriba abajo. Cuenta, dividido 2 el total, horizontal, 540, y listo. También pueden cambiarle el color a la línea, esto, no voy a decirlo, pero bueno. Pueden elegir el color que quieran. Y si quieren dividirlo por 3, lo hacen también. Pero ahora por 3, ¿no? Miren, sean vivos, usen las matemáticas. Si 1920 dividido 3 da 640, la primera línea debería ir en 640, y la segunda en su doble. O sea, 1280, ¿no? Me casan, me casan, me casan. Matemáticas básicas igual, eh, matemáticas básicas. Luego de tener eso, pueden obtener este resultado, hermoso, bello. Y pueden hacer cosas locas como estas. Agarran colores sólidos y los ponen por encima de todos los cuadritos. Se le van a acomodar solos. Y miren, así quedan todos los colores, todos colocaditos. Todos colocaditos los colores. Y listo, espero que les sirva, espero que les haya servido el video. Ya saben, dejen su like, comentario, suscríbanse. Todas esas cosas, amigos míos. Si tienen alguna duda, comments, comments, comentarios, comentarios. Chau, loco.